TEDIC y Cuarto Mundo, desde los rincones más calurosos del corazón de Sudamérica, hacen este podcast para todos quienes buscan en internet un espacio donde crecer libremente, orgullosos y sin miedo. Esta es la serie Libres y Segures en Internet. Somos Nico Martínez, de Cuarto Mundo, y Fernanda Carles, de TEDIC. ¿Es alcanzable el ser? ¿Es alcanzable la identidad exacta de cada uno de nosotros? ¿Con cuánta precisión podemos decir que vivimos nuestra vida respetando exactamente lo que sentimos adentro? Preguntas complejas y de coloridas respuestas en este episodio de Libres y Segures en Internet por identidades trans y su vínculo con las redes sociales. Un camino de sinceridad y desafío hecho por nosotros. Internet, esa caja de Pandora virtual y digital. Esa maravillosa herramienta, así como poderosa, abrió un horizonte infinito para aquellas identidades que, cansadas de vivir una vida que no las representaba, buscaron correrse del violento eje del silencio. La comunidad trans resiste todos los días los embates de una sociedad heteropatriarcal que busca violentamente acomodarles dentro del marco permitido de su mandato. Fifi Real es una de ellas. Hola, soy Fifi Real, co-impulsora de Maricoteca.org, el primer buscador de artistas, diseñadores y hacedores de la cultura de Latinoamérica. Trabajo como Scrum Master en el área de sistemas y también soy artivista con los derechos de las disidencias sexuales y de género en Argentina. Se define a ella misma como una marica fronteriza trans no binaria, una identidad muy suya, que transita por muchos espacios y planea seguir transitando. Pero, ¿de dónde toma Fifi los elementos para construir su identidad? ¿Qué lugar representaron las redes sociales en su búsqueda identitaria? Las búsquedas son muy personales y se necesitan de herramientas y de ponerlas en común para poder ir construyéndolas, ¿no? Entonces cada persona va a tener una construcción identitaria muy propia y también hay procesos de esto, como decía, como al buscar referencia, hay un proceso primero de copia, de asimilación, hasta que en algún momento descanta hacia poder convertirte en ese ser único que sos. Pero como dijimos, esta caja de Pandora, así como puede tener sus luces, también contiene sombra. Al igual que todo, el término TlgbiQ+, puede llegar a presentar sus contradicciones. Sin embargo, hay ataques que duelen más que otros, nos cuenta Fifi. En las redes sociales aparecen los ataques. Entonces hay dos tipos de ataques. Un ataque que me parece que es el peor, que es dentro de, no sé, decir comunidad me parece raro, porque no creo tal cosa como la comunidad LGBTQ, sino hacia la población, ¿no? Como dentro de la misma población que empiezan esos ataques, que pueden tirar para atrás un montón en los procesos de indagación, de expresión o identitaria. Y el otro ataque es de los cis heterosexuales, que es tremenda, ¿no? Como, digo, hace poco hubo un caso de un chico que a raíz de subir un TikTok, de recibir un montón de comentarios de odio, se suicidó. Entonces, hay ahí una exposición, un arma de doble filo, ¿no? Esta arma de doble filo que es el Internet, tan cálida en su diversidad y tan fría en sus antagonismos, nos obliga a tomar decisiones. Esas decisiones ya no pueden ser si Internet sí o si Internet no. Ese barco ya zarpó, ya no estamos ahí, ni vamos a volver a estar. Las preguntas brotan como espuma de rabia, en especial ante el auge de algunos sectores reaccionarios, como las TERF, por sus siglas en inglés, Trans Exclusionary Radical Feminism, Feminismo Trans Excluyente, que utilizando consignas feministas lanzan mensajes de odio contra la comunidad trans, por, entre otras cosas, considerarlos el patriarcado compollera. Esta clase de guisos argumentales, entre otras expresiones igual de contradictorias, nos hace preguntar, ¿para quién es el Internet? ¿Para qué Internet? ¿Cómo? ¿Redes o yo? ¿Las redes y yo contra el mundo? ¿O el mundo y sus redes para ampliar el todes? También hay algo que tiene que ver con que hoy la tecnología son herramientas de revolución, son herramientas de lucha. Entonces, cuando hay un movimiento TERF en España, que cuenta con un financiamiento para hacerse de la tecnología, ya sea, llamémosle, insumos informáticos, o llamémosle estrategias de marketing online, estrategias de posicionamiento de palabras, call centers de haters y demás. Ya estamos hablando de que estamos en otro campo de la guerra, ¿no? Que tiene que ver con la instalación de opiniones en las redes sociales y a eso le sumamos la censura de las identidades trans, travestis, queer, no binarias o de femenidades en las aplicaciones hegemónicas, pero aplicaciones de uso masivo, controladas por la moral, cis blanca, anglosajona, vamos a ver, Facebook, Instagram y otras. Hoy ya no estamos en ese momento de elegir si redes sí o redes no, si Internet sí o si Internet no. El mundo es virtual y ese yo de las redes es uno más de mis órganos vitales, un órgano virtual. La revolución tecnológica, digamos, continúa. Estamos yendo camino a, en 10 años, no tener agua potable y tener un mundo en realidad virtual que ya sucede, ¿no? Como ya existe el mundo en realidad virtual, donde además de tener tu avatar, vos podés comprar monedas virtuales y también hasta terrenos virtuales, parcelas, que después la podés vender mucho más cara. Entonces, eso es un mundo que parece distópico, pero que ya está sucediendo en países más desarrollados y que eventualmente, como terminamos usando Facebook, vamos a terminar utilizando esto o no, o quedaremos ahí sin agua al lado del río, por fuera, desconectadas de la Matrix. Esta lucha termina la defensa de los derechos humanos. ¿Pero dónde empieza? Empieza en el cuerpo de cada uno, en cómo ese cuerpo se relaciona con su realidad inmediata. Empieza en la comodidad de la mirada ajena, algunas veces, o en la propia frente a un espejo. Fifi nos comenta su experiencia frente a un proceso de descubrimiento y de corrimiento de la norma, y sobre ese despertar interno, que puede ser cálido, pero muchas veces no lo es. Pienso que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque cuando una se está percibiendo dentro de, por fuera de lo binario, estás transicionando y estás cambiando de parecer todo el tiempo. Porque estás creando una identidad con elementos binarios. No existe tal cosa como la moda sin género, la ropa sin género. No, la ropa tiene género, perdón, pero los moldes están pensados y armados, y cuando se después es lo que la industria haga con eso, ¿no? Pero vos, como persona que tiene pocos recursos y tenés que construir tu identidad, la construís a partir de elementos binarios que tiene el mercado con tu concepción no binaria, ponele, y tu travestismo, ¿no? Y tus propias herramientas de lo que vos puedas entender de todo esto. Porque una cosa es lo que a vos te esté pasando en el cuerpo hagas y que te quieras definir dentro de esta etiqueta anglosajona que nos baja de non-binary y querer estar en el mismo hashtag y aparece una persona totalmente blanca, llena de privilegios en Estados Unidos que se pudo pagar y que se tuvo que pagar, que lo pudo hacer su transición y su operación y demás como su país. Porque todo eso es privado, la salud es privada directamente. Con estas palabras resonando en nuestras cabezas, tornamos nuestra mirada hacia la experiencia local. Las redes se viven siempre igual en todos lados. Irene Rotella, activista transparaguaya, nos ofrece también un poco de su visión sobre su relación de ayer y hoy con las redes sociales. Yo creo que puedo decir que hay como un 70-30, 70 favorables y 30 hay un poco de violencia, ¿verdad? Aún siguen habiendo. Esto también fue variando y cambiando durante el proceso, el tiempo, ¿verdad? No es lo mismo hace 10 años cuando tenía mis redes sociales a como lo tengo hoy, ¿verdad? Por el contenido mismo que yo también comparto, ¿verdad? Es como que yo también ya dejé de compartir algunas cosas y lo volví más político. O sea, toda la parte de mis redes sociales son de lucha, de resistencia, un perfil político, entonces varía un poco, ¿verdad? Sigue habiendo gente que me violenta por mi identidad de género, que se mete por mi orientación sexual, que me violenta también a través de esos espacios, ¿verdad? Pero también creo que yo utilizo mis redes sociales para ayudar a otras personas, para entender. Y bueno, yo creo que yo me muestro tal cual yo soy, sin mentiras. Por un lado, un nicho de empatía y abierto al debate. Sin embargo, las redes tienen de nuevo ese doble filo del que ya nos comentó Fifi. Hablar de que toda la sociedad está representada en Internet es muy ingenuo. Hay un grupo de personas que tienen la posibilidad, el privilegio de acceder, y hay otras que no. Estoy hablando de las personas trans travestis en situación de calle, personas trans travestis indígenas o de rurales más empobrecidas. Entonces, esas no tienen la posibilidad de utilizar ese espacio, que es un espacio importante de incidencia hoy en día a nivel mundial. Entonces, yo creo que el Internet para nosotras es un derecho. Hay que tener ese acceso, algo que tiene que ver también con la economía, tiene que ver también con la educación, que una haya recibido el nivel educativo. Ese yo construido a través de estos dos canales, la realidad material y la realidad virtual, buscando esa sintonía, ese unísono, esa melodía entre acorde y acorde, en donde en el medio estamos nosotros aprendiendo a ejecutar nuestra propia canción. Lo virtual puede ser una especie de ensayo para muchas identidades que están como viendo eso. Después, ver si esto no es una performance artística. Yo, para cerrar, diría que el closet volvió en forma de hashtag. El armario volvió en forma de hashtag. El armario volvió en forma de hashtag. No hay mucho más que agregar. Con esa frase resonando en tu memoria, nos despedimos. Esta es una producción realizada por Fernanda Carles y Nico Martínez para Radio Ciberfeminista y Puto el que lee, de TEDIC Paraguay y Cuarto Mundo. Con el apoyo de Frida, en el marco del proyecto Libres y Segures en Internet. Para más información, podés visitar nuestro sitio web cyberfeminista.tedic.org y el sitio www.tedic.org La edición de este podcast estuvo a cargo de Belén Jiménez. Agradecemos la colaboración de Fifi Real e Irene Rotella como entrevistadas para este episodio. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons. Reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. La canción de la introducción y cierre de este episodio es Clap Back de Quetzal. Esta canción cuenta también con licencia libre CC.